Tras la entrega al juez por parte de la Fiscalía de Tailandia del informe definitivo del crimen de Edwin Arrieta, Daniel Sancho debía comparecer este jueves en la corte de Samui. Además de escuchar los cargos de los que se le acusa y por los que podría enfrentarse a la pena de muerte, el hijo de Rodolfo Sancho debía declarar ante el juez encargado de su caso si se declaraba culpable o inocente de las acusaciones. Sin embargo, en lo que podría ser una estrategia de su equipo de defensa para ganar tiempo, el cocinero pedía un traductor español en la sala y ante la imposibilidad de encontrar uno con tanta premura se negaba a declarar y la vista era suspendida in extremis posponiéndose al próximo 13 de noviembre. Novedades sobre las que le hemos preguntado al hermano del actor, Félix Sancho, que una vez más ha optado por la discreción y ha guardado silencio absoluto sobre el complicado horizonte judicial que le espera a Daniel. Muy serio, el hijo de Sancho Gracia ha continuado su camino apresurado sin pronunciarse sobre el aplazamiento de la declaración ante el juez de su sobrino ni sobre las acusaciones de la Fiscalía. Cabizbajo, Félix ha dejado en el aire si ha podido hablar con Rodolfo y cómo se encuentra su hermano después de todas estas novedades.